¿Quieres que vienes? ¡Sí! Pero no son los cuatro, no son los importantes. No son los cuatro. Un día más, ni fuerza vuelva a esperar. Y tú sabes, no sabes lo que quiero. Un día más, ni fuerza vuelva a esperar. Y tú sabes, no sabes lo que quiero. Un día más, ni fuerza vuelva a esperar. Un día más, ni fuerza vuelva a esperar. Y tú sabes, no sabes lo que quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!